Buenos días, buenos días. Me acabo de levantar. Me acabo de levantar y hoy está lloviendo. Yo quería ir, quería ir a la playa, quería ir a la playa, quería ir a pasear, quería coger la bicicleta e ir a hacer un paseo en bicicleta. Y mira, está lloviendo a cántaro. Está lloviendo a cántaro. No sé si lo veis, pero está lloviendo, está lloviendo a cántaro. Bueno, no está mal, porque en verano hace mucho calor y de vez en cuando me gusta que haya, subjuntivo, me gusta que haya tormentas de verano. Así esto, un día con mucha lluvia. Que llueve a cántaros, que llueve a cántaros. Me gusta que llueva a cántaros. Hay truenos, hay truenos. Hay una tormenta, sí. Hay truenos, truenos. Vale, truenos. Y hay relámpagos. Relámpagos, relámpagos. Y me dan miedo. Soy muy miedoso. Soy muy miedoso. Me dan... Me gustan. Me gustan las tormentas. Me gustan las tormentas, ¿no? Por ejemplo, en verano me gusta mojarme, ¿no? Me gusta mojarme. Ay, me encanta, me encanta, me encanta la lluvia. Me encanta... En verano, ¿eh? Sí, es muy refrescante. Es muy refrescante porque hace, hace tanto calor, hace tanto calor que sentir un poco de agua en la cara. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Pero, sí, la verdad es que me dan miedo las tormentas. Me dan miedo los relámpagos. Pienso que me va a partir un rayo. Pienso que me va a llegar un rayo. Y me va a partir. Me dan miedo los relámpagos, los truenos. Ah, no sé. Soy un poco... Me gusta, ¿eh? Me gusta. Pero es... Soy un poco infantil. Soy un poco infantil. Yo sé que no hay mucho riesgo, ¿no? No hay mucho riesgo. Pero, bueno, aquí, debajo del árbol, debajo del árbol me han dicho que es más peligroso. Que es más peligroso. Me voy a ir... Debajo de los árboles. Debajo de los árboles es más peligroso, ¿no? Entonces, me voy a alejar, ¿eh? Me voy a alejar de aquí. Bueno... Pero me gusta sentir, me gusta sentir el agua, el agua de la lluvia en la cara. Ahora llueve un poco menos, ¿eh? Ahora llueve un poco menos. Entonces, antes llovía a cántaros. Llovía a cántaros. Y ahora... Ahora llueve un poco menos. Me gustan los días así porque son días románticos, ¿no? Días un poco melancólicos, ¿vale? Si... Si todos los días... Si todos los días fueran así, no, no me gustaría. No me gustaría. Sería... Sería muy aburrido. Sería como vivir en Londres, donde vivo normalmente, ¿no? Pero, bueno, así... De vez en cuando... De vez en cuando no está mal. De vez en cuando no está mal. Así, un poco... Un poco de... Un poco de... Un poco de... De lluvia. Me gusta que haya variedad, ¿no? Que haya variedad. Agosto tiene 31 días, ¿no? Entonces, 30 días de calor para ir a la playa, para ir en bicicleta, para comer helados, para hacer todo lo que se hace en verano normalmente. La sangría, la paella con los amigos, las tapas, ¿vale? Ir así, en camiseta, con pantalones cortos... Todo... Sí, me encanta, me encanta... Me encanta... Llevar poca ropa en verano, sí. Es lo mejor del verano, que no tienes que llevar... No tienes que llevar mucha ropa, ¿no? Una camiseta y unos pantalones cortos... ¡Ah! Y una sandalia. ¡Uy, uy, uy, uy! He visto un relámpago. He visto un relámpago y me ha dado un poco de miedo. Me ha dado un poco de miedo. Me ha dado un poco de miedo. No sé... Bueno, chicos. Me voy a ir... Voy a ir a desayunar. Todavía no he desayunado, ¿eh? Voy a ir a desayunar. Me voy a meter en la casa porque me da un poco de miedo. A mí esto de los relámpagos, de las tormentas, de los truenos... No sé. Soy... Soy muy miedoso, ¿eh? Soy muy miedoso. Y... Otra vez está lloviendo mucho, ¿eh? Otra vez... Otra vez está lloviendo mucho, ¿sí? Está lloviendo... ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Joder! 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 ¡Qué tormenta! ¡Uh! Se ven... Se ven los relámpagos. Se ven los relámpagos, ¿no? Me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo estar aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me voy a meter en casa, ¿eh? Me voy a meter en casa porque me da... Me da mucho miedo a mí esto, ¿eh? Esto es... ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno, bueno... Sí, está muy oscuro, ¿eh? Está muy oscuro por allí. Está muy oscuro. Está muy oscuro, ¿eh? ¡Uf! Bueno, me voy. Me voy porque me está dando... Me está dando mucho miedo, ¿eh? Me está dando mucho miedo. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, 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 bueno. Por aquí está más claro, pero por allí... Por allí... Está... Vamos. Vamos. Que da... Que da miedo, ¿eh? Da miedo. Bueno, antes de meterme en casa, antes de meterme en casa, os voy a recordar que en español cuando empieza a llover se dice Que llueva, que llueva, que llueva, ¿no? Porque en España llueve poco. Entonces, para atraer la lluvia se dice Que llueva, que llueva... Es una canción. Que llueva, que llueva, que llueva... Y así parece que empieza a llover más, cada vez más, ¿no? Que llueva, que llueva, que llueva... Y es... Aprovecho para recordaros que es el subjuntivo. Que llueva, ¿no? Queremos que llueva, ¿vale? Entonces decimos que, que, que llueva, subjuntivo del verbo llover. Que llueva, que llueva, que llueva... Bueno, pues sí, está lloviendo, está lloviendo, hay tormenta y hay muchos relámpanos Y me voy a meter en casa, ¿no? Porque me estoy empapando. Me estoy... Además, es que me estoy empapando. Tengo miedo y me estoy empapando. Venga, adiós. ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!